¿Qué pasa amor? Es que estoy un poco asustada y un poco preocupada, no sé. ¿Pero qué tienes? Cuéntame. Es que hace días que no me baja. ¿Que no te baja? Que no me baja la menstruación, ya. Pero tranquila, pues haremos... bueno, te harás una prueba de embarazo y veremos qué pasa. ¿Y si sale positiva? No, 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 tranquila. Que yo estaré ahí contigo. Te lo prometo, en serio. No, es que me da mucho miedo porque ¿qué va a decir mi papá? No creo que te diga nada, en serio. Tú tranquila, que yo estoy aquí, en serio. Cuenta conmigo. Bueno, entonces ¿qué? ¿Me la voy a hacer a mi casa y luego nos vemos o qué? Sí, sí. Tú ve y me avisas que en serio yo estaré contigo, ¿sí? Por favor. Gracias. Bueno, entonces... Nos miramos al rato. Hola, madre. ¿Cómo está? ¿Qué tal, mijo lindo? ¿Cómo le va? Pues todo bien. ¿Y este qué está haciendo? Ya, terminando, mijo lindo, de limpiar. Ya está el almuerzo. ¿Se apura? ¿Va a almorzar? Sí, solo me voy a ir a cambiar. Va, se apura, pues, se apura, pues, porque ya ve que la hora se va rápido. Y le iba a decir que voy a salir al rato con mis amigos. ¿A la calle otra vez? Sí, es que tengo que hacer unas tareas. Ah, ojalá que ir a hacer tareas, se va, porque si va a estar pajareando en la calle, ya va a ver. No, estar ahí perdiendo su tiempo. Se apura, porque ya si no... Le voy a rellenar si se anda tardando ahí. No me gusta que esté en la calle. Salió positivo. ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¿Dónde lo alejé? Ah, aquí está. Señores, ¿eso qué es? ¿Qué dice aquí? Prueba de embarazo. En... No, no puede ser. ¿Será que mi hija está embarazada? ¿Pero cómo es posible? Ya, no puede ser. Pues, ¿y entonces, amor? Cuéntame. Pues nada, que salió positiva, no puedo. Pero tranquila, en serio. ¿Quién sé qué va a decir mi papá? Pero tienes que decirle. No, yo no le voy a decir nada. Mejor que... que él se entere ahí ya... cuando ya se note mi embarazo. No, pero es que tengo miedo de su reacción. Pero tranquila, en serio. Mira que si él te saca, pues... yo estoy dispuesto a llevarte a mi casa, en serio. Créeme. Créeme, en serio. ¿En serio? Sí, en serio. Créeme. No te preocupes. No sé, creo que no lo voy a decir todavía. Tienes que decirle, en serio. Es que él tiene que aceptarlo. Ya, bueno, lo voy a pensar. Mira, en serio, yo voy a hablar con mi mamá para que te lleve yo a la casa, en serio. Pero tranquila, ya no llores. Bueno, ya dejémoslo así, a ver qué dice mi papá y a ver cómo se dan las cosas. Sí, sí, está bien. Yo creo que voy a ir a mi casa. Está bien, tienes cuidado y me avisas. No. Tienes cuidado para irte. Sí, sí, sí. Bueno, voy a poner una buena música. Voy a escucharle la cabeza a los pollos. ¡Papá, ya llegué! ¡Venga, hija! ¡Ay, puedo! ¿Qué pasó? ¿Cómo qué pasó? ¿Tú estás en la que tus pollos te están...? Sí, bueno, una cosa. Decime, ¿qué es esto? Explícame, ¿de qué es esto? Explícame, ¿de qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? Decime, ¿sí o no? Es que sí. ¡Fuera! ¡Fuera! Yo te mandé a estudiar, no a hacer hijos. ¡Sinvergüenza! ¿Desde cuándo vas a hacer caso? No, perdóneme. ¿Y ahora? El papá de mi hijo sí se va a acercar. ¡Fuera, no, perdóneme. ¡Eso no es el asunto mío aquí de afuera! ¡No, no, no! ¿Y si me va a aceptar? Pues no tiene de otra. No hay otra solución. Te tiene que aceptar. Pero ¿y si no? ¿Y si no? Me cae muy bien. A ver, toca ahí. A ver. Bueno. ¿Qué va a pasar si no me hice...? A ver, aquí, la verdad vamos a... Y si me regañas, y si te regañas, ¿sí? Pues, de pronto nos tenemos que aguantar. Yo no puedo regresar a la casa de mi padre, ¿ok? Hola, mamá. ¿Qué dice mi hijo? ¿Y usted qué? Pues, le presento a mi novia. ¡Ah! Buenas tardes. ¿Ahora hasta con novia me saliste tú? ¿Y no a estudiar ibas? ¿Y no quiere estudiar ibas? Pues sí, pero es que su papá la sacó y aparte está embarazada. ¡Qué bonito! ¡Par de mocosos! ¿Y a eso se iban ustedes a estudiar? ¿A poco también estaba estudiando? Pues sí, pero... ¡Ah! ¿A eso fueron a estudiar? ¿Esa es la clase de ejemplo que les van a dar a sus compañeros ustedes en el establecimiento? ¿Para eso no les paga colegio? ¿Para ir a hacer estas cosas? Sí, mamá. Pero igual no tiene a dónde ir, entonces... Yo me la traje para acá. ¿Y usted, Chulita, sabe cocinar? ¿Le va a saber servir al hombre? Sí, yo le he cocinado a mi papá. Porque aquí no va a ser su cría, mi hija linda. Discúlpeme. Pero acá el que viene va a entrar, pero va a tener que saber a servir las cosas. Porque si uno se esfuerza para darles estudio, para que ustedes resulten así, eso no es... Ni siquiera digno para ustedes. ¿Y qué van a hacer? ¿Ahora qué? ¿Lo vas a entrar? Sí, es que no tenía a dónde ir. Ojalá que pudieras. Porque ni puedes contigo mismo. ¿Ahora qué? A hacerte responsable de una criatura. Bueno, de plano. A trabajar, Chulito, y a estudiar. Y a ella, a ser sirvienta de la casa. Porque de plano para eso se viene. Pásale. Ay, me estás llevando a la peregrada aquí en el trabajo. Mi hija no lo agradece. Mandé estudiar y me sale embarazada. A la gran púchica. Nadie nos quiere, solo tu papi. ¿Qué pasa, amor? Nada. ¿Qué tienes? Es que, es que, es que la verdad, tengo que decirte que estos días no me he sentido muy bien aquí. ¿Pero todo bien con el bebé? Sí, pero es que, es con tu mamá. Tu mamá es muy enojada conmigo y me grita, me pone a hacer cosas y a veces a mí me, no sé, me cuesta mucho con mi panza. No, pero tranquila, vamos a ver qué vamos a hacer. Es que, ¿sabes qué? Me gustaría irme de aquí. ¿Pero a dónde? Si no tenemos a dónde ir. Pues no sé, pero ya es que ya no aguanto estar aquí. Pero tú sabes que cuentas conmigo, ¿sí? Sí, es que quería hacerle una pregunta a tu mamá, pero es muy enojada y me da mucho miedo. Pero si gustas, ves que yo llevo algo deprisa. Y cualquier cosa, ¿me avisas, por favor? Sí, pero por lo menos acompáñame ya. Bueno, está bien, vamos. ¿Qué me hizo? Marcelín. Disculpe, es que le quería hacer una pregunta. ¿Qué cosa es? Di rapidito porque ya voy a ir a trabajar, tengo prisa. Cuéntame, ¿qué pasó? Es que estoy sangrando un poco y quería preguntarle si eso es normal. Mijalina, yo ya estoy vieja y tengo experiencia. Eso es muy normal en las embarazadas. Otra de las cuales. Lo que tú necesitas es ponerte a hacer bastante ejercicio. Pero... Es que, no sé, yo tengo miedo. Estoy preocupada por mi hijo y si necesito ir con un doctor. Aquí no hay doctor. Aquí no hay doctor, mi hija. Y no se necesita. Doctor también. Aquí lo que necesitas es hacer rapidito los servicios. Bueno, pero entonces voy a ir a meter la ropa a la lavadora porque ya hay mucha ropa y no la voy a aguantar. No, mamá, ahí está linda. Cuando tú viniste, te diste cuenta que aquí se utiliza la lavadora solo por emergencia. Y a lo contrario, a lavar a mano. Ni lo uso ya que ya estoy vieja. Imagínate tú, ponle a hacerle las cosas rapidito. Pero, ¿y si me hace daño? Nada que ve de eso. Vamos, apúrese. Bueno. Ay, solo quejas, solo quejas. Uy, por Dios. Ya viene. Ay, Dios mío. ¿Usted no ha hecho nada? Aquí traje yo más ropa. Es que todo el día me he estado sintiendo muy mal y de verdad me duele mucho. Óigame. Son cuatro meses que usted está aquí. No lava, no hace nada. ¿Sabe qué, mamá? A ver, mejor la dice. Pero eso es porque yo estaba para nada. No, pero, ¿por qué? Nada de eso. Ay, imagínense. No, no, no. No, me lo arriesguen. No, ya no les puedo estar manteniendo yo a ustedes. Afuera. Ay, no. Mejor a oír eso ahorita. ¿Qué hacer? Ay, porque esta vida no. Por Dios. Toda la ropa lo mismo. Ahora yo soy su sirviente. Qué consagro, ¿eh? Papá. Hija, ¿qué tal cómo estás, hija? ¿Cuánto te he extrañado? ¿Y ahora qué pasa? Es que estoy muy triste. ¿Por qué? ¿Qué te hicieron? No, mamá de mí. Papá de mi hijo. ¿Qué le pasó? ¿Qué te ha hecho? Me sacó de la casa. Ay, qué lástima, hija. Toma, perdóname igual. Yo estuve mal, de verdad. Papá, pero vamos a salir juntos. Yo no quiero regresar ahí, papá. Está bien. No quiero. Ya vine, mamá. Vaya, mi hijo, voy. ¿Cómo está? Enojada. ¿Pues qué le pasó? La verdad, la verdad, las cosas con tu mujer, nada bien. No hace nada, solo quejando. Mira, disculpa, pero yo ya me cansé durante todo este tiempo. Te estoy dando estudio. Los estoy apoyando. Y para que yo vaya a trabajar y vengo todavía a hacer los quehaceres, disculpa, te prohíbo rotundamente a que la vayas a ir a buscar, a que la vayas a ir a ver. Porque si lo vas a hacer, también te me largas de la casa. Aquí nadie me ayuda a mí y tampoco es bueno que ustedes se acostumen o que uno los mantenga. Yo los mandé a ustedes a estudiar, no a buscar mujer. Y mire lo que me trae, otra carga de más. Ahora yo soy sus criadas, que les dé vergüenza. Váyase para adentro y me voy a ir a hacer sus tareas. Y cuidadito con que me va a salir, porque si me sale la pobre de usted, a lo mejor se cuelga de ellos. Mija. Ay, sí, papá. Mira, el muchacho y su mamá nos van a buscar. ¿Y para qué será? La verdad no sé. ¿A quién los dejo entrar? Pues... Sí, déjenos entrar a ver qué necesitan. Pasen. Gracias. Con permiso, gracias. Permiso. Con permiso. Con permiso. Pasen. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahora? Gracias por recibirnos, don Chepe. Buenas tardes. ¿Sientes? Buenas tardes. Buenas tardes. Pasen, tomen el tiempo. Gracias. Muy amable, gracias. Pues, muy buenas tardes. Gracias, don Chepe. En primer lugar, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de estar con vida. Y acá, pues, acompañando a mi hijo a pedirles disculpas, a pedirle perdón a usted, a su hija. Porque ya ve que la verdad, como padres nos enojamos de los errores que ellos cometen. Porque yo estoy consciente que hacemos el esfuerzo y la lucha para que ellos vayan a estudiar. Pero parece que ellos, como jóvenes, no comprenden el esfuerzo de nosotros los padres. Pero estoy aquí, acompañando a mi hijo. Dice que tienen algo que decirnos. Pues, aquí estoy para escuchar. Sí. Gracias. Buenas tardes, don Chepe. Buenas tardes. Pues, la verdad, yo les quería pedir perdón a los dos. Pues, la verdad, ustedes nos mandaron a estudiar. Y, pues, nosotros resultamos haciendo otras cosas que no debíamos. Y, pues, gracias por el respaldo que ustedes nos están dando, ¿verdad? Y, pues, no sé si necesitas decir algo. Sí, pues, yo creo que mi bebé, pues, a pesar de todo lo que sucedió, no es un error. Pero sí sé que ahora estas son las consecuencias que estamos viviendo por las decisiones incorrectas que tomamos. Así que, nada, solo queríamos pedirles también una disculpa por no actuar bien. Y sí que recibo sus disculpas, doña María. Gracias, mi hija. Perdonen, ¿verdad? Pero todos cometemos nuestros errores. Pero yo creo que es bueno que los jóvenes, antes de hacer tonterías, de meterse a cometer sus faltas, pues, deberían de aprender y de saber de que ser padre no es juguete, es cosa de gente responsable. Así es de que ellos, don Chepe, yo no sé qué dirá usted, pero hay que apoyarlos. Entonces, en el caso mío, estoy decidida a apoyar a mi hijo, como no sé, va usted con su hija. Estamos para apoyarlos. Así, doña María, ahora, ya para adelante. Para adelante. La vida sigue. Para adelante. Muchas gracias. Gracias. Ahí está, amor. Gracias. Gracias.